Ay, 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 ya lo santo del cielo Yo le voy a pedir ya lo santo del cielo Yo le voy a pedir ya lo santo del cielo ¿Por qué a mi madre me la pongo? Yo le voy a pedir ya lo santo del cielo Yo le voy a pedir ya lo santo del cielo Yo le voy a pedir ya lo santo del cielo Que mi cuerpo no tenerá Yo le voy a pedir ya lo santo del cielo Yo le voy a pedir ya lo santo del cielo Yo le voy a pedir ya lo santo del cielo